La verdad que es una reunión muy positiva, como veníamos trabajando juntamente con el rector y el vice-rector sobre el tema del presupuesto, así que bueno, seguir en este camino. Sabemos de que tenemos un margen de días y de tiempo para poder ir debatiendo las distintas situaciones, especialmente en este caso en nuestra universidad. Hemos coordinado una reunión para el día miércoles juntamente con Martín Yallora, que es uno de los diputados de nuestro bloque que está en presupuesto, a donde analizaremos lo que son las distintas peticiones que tiene la rectoría. Si bien está visto que en el presupuesto hay un global de 144 millones de pesos, pero bueno, hay más de 4 mil millones de pesos que no lo tenemos, como quien dice, bien en claro en qué forma se va a distribuir o cuál va a ser la distribución discrecional que se quiere hacer. Desde un puesto 27 a pasar al 52, la verdad que es un margen bastante largo y grande de lo que ha pasado y bueno, tenemos que tratar de cierta manera de que ese lugar suba, que esté más a la mitad o más arriba nuestra universidad. Así que más que todo yo creo que ha sido una llena positiva de trabajo, por supuesto que en estos hay números por delante y esos números hay que tratar de ser cuidadoso, analizarlo y también si bien hay un acuerdo en el SIN de todas las universidades que están teniendo el mismo acuerdo para la distribución de todas las universidades, así que eso también es muy importante porque todos están buscando que sea racional y discrecional el presupuesto 2019. En cierta manera lo que vamos a buscar es tratar que como él está dentro de la comisión de presupuesto, tratar de introducirle lo que son los números y las peticiones que tienen las distintas universidades y de ahí ver en el debate en el recinto y ver los acuerdos necesarios que se tienen que hacer para que ese presupuesto sea más discrecional de lo que está haciendo ahora. Queremos ponernos al lado de toda la familia universitaria, especialmente de nuestra universidad y como también la UNDEC de Chilecito que están dentro de nuestra provincia. Así que bueno, es un compromiso y trabajando por el bien de todos, especialmente de la familia educativa de la universidad. ¡Gracias!